Para enviar un estado de cuenta por correo electrónico hay que ingresar al panel del administrador Seleccionar la opción estado de cuenta por departamento Una vez que estemos en el estado de cuenta del departamento de la vivienda que deseamos enviar Simplemente hay que dar clic en enviar por email Desde aquí podemos marcar a los contactos a quien se le enviará el estado de cuenta En este caso también puedes marcar enviarme una copia a mi Para que tú como administrador en tu correo electrónico recibas una copia del correo electrónico Que se le enviará a tus residentes Puedes agregar un comentario y una vez que hayas configurado como se enviará el estado de cuenta de la vivienda Simplemente tienes que dar clic en enviar y el estado de cuenta se enviará por correo electrónico Tanto a ti, si es que así lo decidiste, como a tus residentes